¡Buenos días mis amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero y estén súper bien. Esperen, estoy leyendo mensajes. Disculpen. Lo que pasa es que me están apareciendo los mensajes el tiempo de que estoy grabando. Miren, ando ahorita aquí en la Burlington y quiero enseñarles, ya ven que prefiero más hacer videos de la Ross, pero quiero enseñarles unas cuantas cositas aquí porque la verdad siento como que sí tienen cosas muy, muy, pero muy bonitas. Como les digo, cada tienda tiene lo suyo. Yo siempre prefiero más a la Ross, pero de todas maneras ahorita les voy a enseñar unas cosas bellas para que sepan lo que tenemos aquí. Y también pueden escoger de este video, ¿ok? También puedo venir a comprarles cosas a la Burlington, así que le doy vuelta a la cámara y a mirar. Ganando en los zapatos ahorita y empezando aquí por estos Reeboks como de charol. Vean, en tamaño 5. Están totalmente diferentes estos. Está la etiqueta aquí dentro. Estos son de $33. Pero vean qué diferente. ¡Qué únicos están! Y ya, se acabó. No, no se crean. Aquí encontré también estas Champion en tamaño 6. Ya nada más, estos son de mujer en $23. Y luego, ¿qué otros bonitos? Mire, por aquí todo está bonito. Ven, también aquí ya están empezando a llegar las botitas. Estas son de $25. Y la marca es Union Bay. Vean, calientitas de adentro. ¡Uf! Súper peluditas. Estas son de... Lo que quiero ver es el tamaño. Tamaño 6. Chiquitas así. Para un pie súper pequeñito. Y, espérenme, ¿dónde están las otras que había mirado ahorita? Creo que traía la bocina tapada, ¿verdad? No sé si se va a ver diferencia en el audio. Vean, otros botines. Estas están preciosas. Estos son de $14, dice ahí. Y son tamaño pequeño también, tamaño 6. Para vestirse bien, bello. Uno. Aquí están otras botitas. Estas son así. Estas se me afigura que van a estar súper cómodas. De $15. ¿Qué es la marca? La marca es... Bershkin. Bueno, ahí venden su nombre porque la verdad está súper raro. Unos tommies. Aquí están abajo. Estos tommies son tamaño 6. Es como tela transpirable en verde. Por $27. Estas también se me hicieron preciosas. Estas son Juicy Couture. En tamaño 7. Por $15. Ustedes, ¿qué miran? ¿Qué miran que yo no veo? Porque de repente sí se me pasan cosas. Si ustedes las... Le toman captura de pantalla el video y me la redondean con rojo para que así sepa cuál es lo que les tengo que buscar. Vean, este es de $15. Dolaritos. En tamaño 10. Están preciosas. Son marca Guess. Vean, estos también están preciosos. Olivia en K. En tamaño 6. Por $20. Estos también son de $17. Y vamos a darle. Estas también están bellas. Son de $17. Y la marca es esa. Que se mira como un garbato. No lo entiendo. Ok. Y vean, estos. Guarachitos. Estos le encantarían a mi mamá. En tamaño 9. Por $20. Miren, estos también. Son todos como de plástico. Por $25. Así. Igual estos son de $17. En tamaño 6. Pero aquí tienen cosas totalmente diferentes. Bueno. Sigamos. Y vean. Chanclas y crocs para días. Para años. Hay unos náuticas. Así todo plástico. En tamaño 6. Por $15. Estos tienen en azul. Chanclitas tommy. Y no se diga de este lado. Está lleno también de pantuflitas. Que ya vienen. Ya están trayéndolas por el frío. Que ya va a llegar. Bueno, ya nos estamos preparando. Pero todavía no va a llegar bien. Estas son de $15. Vean. Son marca Tahari. Muy bellas. Y luego aquí tenemos estos. Estos son unos tomis. Con de tela transpirable. En $5. Y medio. Por $27. Todo de tela. Y luego aquí los tienen. Para si no quieren limpiarlos. Ni lavarlos. Aquí están estos. En $7. Y medio. De $26. Estos nada más se limpian. Súper rápido. Con un Magic Eraser de Mr. Clean. Se limpian. Súper, súper bien. Aquí los miro en rojo. Son C-Case. En tamaño 8. Por $26. Y mucho, mucho zapato bonito. Otros tomis. Así nada más de metedera. Esto es todo tela. Por $25. ¿Qué belleza? ¿Qué diversión? La verdad. ¿Cómo quisiera comprar todo? $15 por estos. Dillositos. Parece que es Union Bay. Y seguimos con estas. Vean aquí. Estas son de $23. Miren qué preciosuras. En 5. Digo, 6 y medio. Lo leí al revés. Y miro unos C-K's aquí al ladito. Estos son en tamaño 6. Como por $33. Uy. Que si no me sé los precios ya. No se crean. No me los sé. Nada más adiviné por qué. Es casi lo que cuestan pues. Estas Guess en todo rojo. Miren nada más. Miren nada más. Esta es de $35. Y enseguida aquí están estas. Miren nada más. Qué colores. Por $20. Y la marca es Bamboo. Qué coloridas la verdad. Y seguimos nuestro recorrido de zapatos. Como pueden ver. Vean ahí en la parte de arriba. Bastante botita. Qué diversión. Qué emoción la verdad. Aquí están estos. Estos son Olivia Algomiller. Y este es de $10. Está tapado el nombre. Así que no puedo leerlo bien. Y por aquí ya me he mirado otros que les quería enseñar hace ratito. Pero la verdad ya no los veo. Se me fueron las vacas. Ya no me acuerdo qué era lo que les quería enseñar. Vean estos C-K's. En tamaño 9. Ah no. Es tamaño 6. Y es de $26. Vean unas pantufletas Tommy. Tommy. Estas son de tamaño 6 en $15. Aquí miro unos un poco diferentes. Estos son 6 y medio. Son Yes. Y son de $33. Las que están diferentes completamente. A lo que estoy acostumbrada a mirar en Yes. Estas chanclitas están bellas. Por $15. Forever 21. O es de la tienda Forever 21. ¿Cómo ven? Ya ven que parece que esa tienda cerró completamente. Como Adrián todo al mismo tiempo que andamos echando videos. ¿Verdad? O grabando videos. No echando videos. Grabando videos. Lo que les sale uno de la boca cuando andan nada más aquí. No pone atención. Ocho y medio. Tommy Hilfiger Guarachito por $27. Están cerrando bastantes tiendas. Parece que también cerraron a Macy's que está por aquí cerca. Qué lástima la verdad. Vean estos 7 y medio. Por $25. Unas pantuflitas. Estas son TKNY en tamaño 8. Y son de... Parece que $15.99. Pearly. Pearly. Hay mucho. Un Nautica. Estos son de los duritos. Pero está cómodo de la parte de adentro. De la parte de abajo se siente durito. Pero está cómodo aquí. $17 por estos Nautica. Champion. Estos son en 8. Estos son de $17. Rosadito. Estos Nine West que están aquí a la orilla en tamaño 8 por $30. Están bellos también. Unos GBG. Guarachito. En tamaño 8 por $17. Wow. Miren estos. Estos. Agárrenlos. Deténganlos. Vamos a ver. El chisme. No era nada. Se les olvida quitar esta cosita. Y suena al salir de la tienda. $17 por estos mis amigas. Pero el chisme me ganó. Ok. Estos. También están bellos. En tamaño 7 por $25. Y. Creo que aquí están estos también. Estos están preciosos. Estos son Tommy's en tamaño 8. Por $30. Y creo que ya llegamos al final. Más bien no miren. Aquí miro que hay tamaños grandes. Y como siempre me dicen que nunca se los enseño. Se los voy a enseñar. Estos son marca Mar. Por solamente $7. Todo plástico. Yusis. Yusis. Y en tamaño 8 por $15. $15. Botitas. Marca bebé. Por $25. Y son tamaño 10. Tommy Hilfiger. En tamaño 11. Estos son de $30. dólares, otros guess, iba a decir Tommy, pero no, son guess, en tamaño 11 por 26 dólares, 27 dólares y mucho chanclita chanclita y más chanclita bueno mis amigas, gracias por haberme acompañado, las dejo las miro hasta la siguiente, besitos a todas que el eterno me las bendiga, adiós gracias